Hola, bienvenidos a este nuevo video del canal, y es que chicos hoy tenemos mucha información muy importante que no te la puedes perder de tus artistas favoritos, así que no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y compartir el video para que esta gran familia siga creciendo, y déjale manito arriba y un comentario si te ha gustado, y bueno si más chicos vamos a comenzar. ¿Es que ganaron? Pues si chicos, ayer el sitio de entretenimiento Weyeng Star Studio publicó a los 30 actores BL más guapos de la década, 2010-2020, quedando como ganador absoluto nuestro queridísimo Cole, y en segundo lugar, nuestro amado Mewsupacid, así que estamos muy orgullosos de ambos por este hermoso reconocimiento. Asimismo, Win, MetaWin y Picrit quedaron en tercero y cuarto lugar respectivamente, seguidos de Bright y Bilkin, además de 26 de nuestros artistas favoritos como El Upcon, Airmix, Tainu, Crescinto, Tool, Zane, Yin y muchísimos más. Estamos muy felices por todos los actores galardonados, y sin duda los rostros más hermosos de esta década, cuéntenme, felices por este reconocimiento que pensaron al respecto, estuvo su artista favorito, déjenmelo saber todo en los comentarios. Y es que le dio un beso, que le susurró en el oído, se fueron de cita, que bueno chicos, pues así encontramos a nuestros adorados Gingwar, quienes vivieron momentos muy divertidos y románticos juntos, de la mano de Linnege, de la cual ambos son imagen. En un día muy especial de méritos y diversión, en donde nos sorprendieron, una y otra vez, con todo lo que se dijeron e hicieron. Y es que chicos, quien no ama al Gingwar, ¿verdad? Déjenme saber quién más sigue esta parejita. ¿Dona que haya de ser donde estas creaciones? Es que yo me fij Wave Ms. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!